Volvemos con el Ángel de River y tenemos de invitado a alguien que se formó en nuestra institución desde muy chiquito hasta el año 75 que emigra y tiene la particularidad, quizás ustedes me pueden corregir de ser el único jugador argentino que ha jugado en cuatro grandes y rivales entre sí River, Boca, Independiente Racing y ya lo vamos a saludar Hola Osvaldo Pérez, es nuestro invitado Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien, y poniendo en contexto a aquellos que no te vieron jugar que no te vieron, quizás, me refiero sobre todo a los hinchas de River quizás los de Independiente, los de Racing e inclusive hasta los de Boca te vieron un poco más porque es más cercana a nuestro tiempo pero vos tuviste una participación de 3, 4 años en la primera de River y en un momento, cuando viene Ángel, justamente no pudiste ser parte de ese plantel ¿Cómo viviste esos momentos, esos 4 años de primera en River? Bueno, vivirlo, lo que viví desde chico, los 12 años, cuando fui a River fue siempre una ilusión, ese deseo, esa ilusión de llegar a jugar en la primera de River por supuesto que no he sido yo el único que pensaba así todo chico siempre se ilusiona con eso pero si a Dios lo pude cumplir muy feliz por supuesto haber estado en River haber aprendido forma de la vida River te forma en la vida River es un formador de personas de seres humanos después ha cambiado por supuesto que el tiempo cambia y las cosas también pero yo fui muy feliz en todo lo que tuve que vivir en River desde los 12 años a los 20 y pico que fue cuando bueno, el fútbol tiene estas cosas viene gente vienen técnicos que piensan de otra manera o no son de su idea vienen los cambios pero bueno yo no estaba conforme tampoco con lo que me estaba pasando en ese momento porque me dieron una excusa que no es valería para nada diciéndome que yo me tenía que fobiar de haber jugado y debutado a los 17 años y jugar en la primera de River 5 años no creo que que sea una cuestión de fobiar solamente así que bueno eso pasó eso es lo que me sucedió y fui a un club también de no ser un equipo grande de haber competido por torneo por campeonato para salir campeón a un club que yo sabía que que iba a jugar un descenso pero bueno yo estaba sabía lo que lo que hacía y sabía que tenía que demostrar me tenía que demostrar yo mismo que que podía podía progresar que que había se habían equivocado conmigo y bueno gracias a Dios lo pude demostrar jugando en Alboi jugando descenso y después bueno salvarnos del descenso y después ser elegido para como un seleccionado para selección nacional en un club del nivel de Alboi de la categoría de no ser un equipo grande donde la mayoría de los jugadores sabemos que que son elegidos en los equipos más importantes Osvaldo el Tano Pazman te saluda ¿cómo estás? Muy bien Tano ¿cómo estás? tanto tiempo bien muy bien nos hemos encontrado en alguna oportunidad yo te quería preguntar que siempre es algo que a mí me apasiona saber este ¿qué es de tu vida? ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? En este momento yo voy a cumplir 12 años de trabajar en Independiente en la parte técnica lo más reciente fue el año pasado siendo estando en la reserva de Independiente con Monzón y bueno haber conseguido el torneo de reserva después de 25 años que Independiente no tenía ese título en esa división eso fue lo que pasó o sea ya este año a principio de año se cambió la modalidad otras cosas bueno vuelvo a donde estuve durante dos años antes de estar en reserva en captación así que otra vez en el mismo lugar y siguiendo en el club en Independiente o sea que seguiste ligado al fútbol digamos sí no no siempre siempre yo tuve un a ver cuando dejo de jugar al año tengo la posibilidad de irme a emigratos árabes a trabajar ya como técnico fuiste un adelantado un adelantado claro sí ahora sería bueno que aparezca una posibilidad pero bueno no es lo mismo pero bueno fue el primer paso que yo di como como técnico empecé empecé allá en emigratos estuve desde el 86 hasta el 88 después vine acá volví a Argentina y en el año 90 no perdón sí en el año 90 volví a emigratos hasta el año 92 así que bueno fue un bueno y después continué trabajando en divisiones inferiores en un momento en equipo de primera de primera división como asistente con con J.J. López en talleres con Gareca en en talleres también después tuve una un paso también con 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 el veto Alonso en en Belgrano de Córdoba bueno ahí fue todo ya fue después dirigiendo Argentinos Juniors Juveniles haber tenido jugadores como Riquelme como Mariano Errón como Placente bueno toda esa camada de de juveniles de de argentinos que que hoy han han sido figuras en el fútbol y hoy son técnicos también y presidentes por supuesto en un momento tuve un mes un mes 45 días en River que me me dieron la posibilidad Adrián Domenech de de empezar a a entrenar sexta división y bueno de un día para otro se se resolvió que no no iban a contratar a más nadie no iba a haber contrataciones de técnicos en en el club fue una una sorpresa muy grande que no fue más volver a a River dije bueno que perdóname que año fue esto con pasarela de presidente no quería que lo dijera con el año lo sacaba no 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 tengo ningún problema porque es la realidad no 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 sé cuál fue el motivo para parte porque Domenech en ese momento me llega a hablar a mí que yo iba a cambiar de posición iba a ir a a cuarta división así que bueno eh cada uno eh la vida te lleva a hacer cosas a tener decisiones que no que no 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 le encuentro los motivos así que bueno eh otra cosa que me pasó que que en River eh no ocurrieron esas cosas cuando jugué con el perón de roto el reconocimiento fue no eh no tener una mejora en mi contrato eh bueno eh en esas cosas eso lo que lo 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 que no quiero acordarme por por porque fue mejor los momentos vividos los más lindos que los los que no me gustaba vivir pero el fútbol tiene es una profesión que tiene estas cosas y y van a seguir ocurriendo no a mí si no ocurren eh a todo jugador de fútbol le ocurren algunas cosas como estas si tal cual Osvaldo Osvaldo buenas noches Daniel Galazo te saluda como te va buenas noches como estas muy bien mira te iba a hacer referencia a ese partido que vos jugaste lesionado si no me equivoco fue en la cancha de ferro no cancha de ferro contra estudiante de la plata contra estudiante de la plata y me acuerdo todavía la ovación la ovación que te dimos como hinchas por esa entrega te lo iba te lo iba a citar pero yendo al tema este de los jóvenes que vos estás en la formación de los jóvenes que diferencia podés encontrar si es que la podés marcar entre aquel grupo de los inicios de los 70 que compartiste en nuestro club en River con estos jóvenes de hoy ¿hay alguna diferencia en cuanto a sus ambiciones su mirada del fútbol su mirada de la vida? sí, sí muchísima diferencia nosotros éramos jóvenes sí fue una camada de la categoría 50 51 y 52 y el recto y el hito también que eran 53 bueno eso fue todo el conjunto de jugadores que se formó con algunos profesionales que estaban por supuesto en River ya en el año 70 y que fue una 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 sorpresa muy grande porque eran jugadores nosotros me acuerdo que el partido con Boca en Cancha de Racing habíamos sido 16 jugadores 16 jugadores de divisiones inferiores de River todos juveniles de River no hubo un solo jugador que no hubiese sido tener división inferior en River y bueno ustedes se acordarán del equipo pero eso me ha quedado en mi memoria que fue 16 los 5 suplentes y los 11 que entraron a la cancha fueron jugadores de divisiones inferiores de River creo que nunca no sé si puede existir eso en alguna parte si es lo que te iba a decir yo creo que no ha existido no debe haber pasado nunca no sé en el fútbol argentino estoy casi seguro que nunca yo creo que no yo también pienso de la misma manera que no ha ocurrido una cosa así y bueno después haber tenido esa noche tan especial que fue haber ganado ese partido y me acuerdo que al otro día había elecciones porque fue un sábado a la noche y al otro día había elecciones en River y bueno ese fue el partido que definió un poco las elecciones del presidente en River así que otra cosita más de la historia vivida en River y con respecto a los juveniles te digo que sí, sí hay una gran diferencia porque realmente hoy tienen un montón de cosas para que ellos comparten en su vida privada en los equipos es muy distinto todo todo lo que hay hoy nuevo a los chicos les hace cambiar la posibilidad de elegir algo porque tienen posibilidades de elegir nosotros antes ir al colegio teníamos que ir sí o sí porque había que ir al colegio los padres lo que primero te decían el colegio y después jugar a la pelota no hay ningún problema jugar a la pelota sí pero tenés que ir al colegio tenés que andar bien en el colegio si no se acaba y bueno y a uno le sacaban eso que era lo más precioso que uno tenía y ese deseo y esos sueños que uno siempre podía tener y lo hacíamos y no había nada que cambiara eso esa era una regla única que había que cumplir y bueno y después era la pelota otra cosa más allá de que le gustaba también y había chicos que hacían las dos cosas jugaban a la pelota y estudiaban y bueno después consiguieron no en el fútbol pero en su vida personal ser universitario porque yo tengo ex compañeros que lo han sido y bueno eran las decisiones pero bueno era hoy ya hay otra cosa deciden hacen algo y están también no es tan absorbente el tema de de la obligación de de cumplir horarios de lo toman porque sí porque es una obligación pero no porque realmente ellos están decididos a a cumplir ese sueño de jugar y mantenerse y de vivir del fútbol únicamente o sea hay muchas posibilidades gracias a Dios esas posibilidades existen que hace 40 50 años atrás era o más era una cuestión de elijo esto o elijo esto una de las dos pero eran pocas las posibilidades de elección que tenía un joven un chico para poder decidirte qué hacer hoy hay chicos que yo he hablado con chicos y jugadores que he tenido en inferiores independientes y que me han dicho no yo estoy jugando en mi pueblo sí pero para divertirme pero estoy en un proyecto o voy a continuar con los estudios ellos ya deciden es una decisión propia y que se dan cuenta si van a poder continuar o vivir del fútbol del fútbol no de esa profesión porque hoy realmente es una profesión juega al fútbol es un futbolista no hoy tenés que ser profesional 100% hay un montón de cosas que hay que dejar de lado y bueno hay cosas que algunos entienden y otros no tanto pero que tienen la posibilidad de continuar y hoy se ha abierto el mundo el mundo se ha abierto para el mercado en el fútbol el mundial ante Europa y hasta ahí y Sudamérica pero hoy es África es Asia es Occidente hoy el mundo si no rendís acá te sale una posibilidad para irte a otra parte a otra parte menos menos pensada que hace 40 o 50 años atrás Osvaldo ¿quiénes fueron tus maestros cuando empezaste en River allá por los 12 años? yo estuve a Paromino en el Babi Fútbol que fue el que nos llevaba a todas partes hacia los equipos elegía a los jugadores en el Babi Fútbol después ya cuando yo entro a novena edición ya estaba Osvaldo Díez hizo Zenón como preparador físico Sor Zenón y como técnico Valdo Díez que manejaba las 6 divisiones de cuarta a novena y después bueno ya como jugador profesional ya en primera a mí me dio la posibilidad por supuesto de Didi cuando viene a River estuve al Polaco Cap también que fue uno de los técnicos que me dijo si yo quería jugar en primera división tenía que jugar de marcador de punto izquierdo yo en ese momento en inferiores jugaba yo estaba en octava y jugaba de número 6 había empezado a jugar ahí de marcador central por la izquierda siendo derecho bueno el perfil no tenía inconvenientes pero y él me dijo si usted quiere jugar quiere jugar en primera le dije si por supuesto como no bueno juegue de 3 me dijo no le digo maestro hay que correr a los win le digo no ahí viste jugar en la cueva era distinto porque ya otra idea es distinto es distinto totalmente bueno está bien me dijo listo listo me cortó ahí le dije no 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 está bien pero está bien bueno al otro año pasó a séptima empezó a jugar de número 3 pasó a quinta y de quinta directamente a primera así que no estaba muy 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 errado esa posibilidad que él vio que yo podía podía jugar en esa posición y que bueno o sea Dios me dio la posibilidad de debutar en River en primera división vos sabés que yo te iba a preguntar Osvaldo y lo nombraste este que recuerdo tenés de Didi ¿no? porque el paso de Didi por River a mí particularmente yo era chico yo soy del 59 pero lo recuerdo perfectamente es como que en los resultados este no no que no quedamos satisfechos los hinchas de hecho River pierde un par de partidos por goleada pero en cuanto a la base que dejó para formar el River del 72 que era un equipazo infernal este el que juega la final con San Lorenzo en cancha de Vélez cancha de Vélez con gol de Luciano Figueroa que era el penal Chazarreta sobre la hora Chazarreta y el técnico era Juan Urlabeita el Vasco Urlabeita exactamente pero esa base de ese equipo que después termina siendo campeón en el 75 es la que deja la que deja de Didi ¿no? si si fue fue si por supuesto que las características del fútbol que quería que veía un técnico brasilero era todo lo lo que River era el buen pie el jugador que que jugaba bien que que era elegante en en cierta forma de decirlo ¿no? que que era para River era River el que que trataba eso bueno pero todos esos esos 5 años que fueron del 70 al 75 River no consiguió campeonato conseguimos su campeonato contra San Lorenzo después no se consiguió nada se perdieron partidos antes de que se vaya por supuesto tuvimos 3 fechas que fueron terribles de inicio del torneo y después viene Valoría de de interino de interino y después viene el Vasco por supuesto Ravecchia y fue fueron el el 60% el 70% de jugadores de de juveniles y bueno después viene la bruna a a a cerrar todo ese ciclo está haciendo jugadores como Perfumo como Ártico Pedro González bueno viene Luque Luque también Raimondo trajo Perico Raimondo trajo jugadores que dentro de lo que era la 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 formación de ese equipo ya los jugadores de River esos 5 años habían tenido 300 400 partidos en primera división faltó eso que la bruna vio que que necesitaba esas columnas vertebrales que necesitaba con el pato con todos los 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 grandes jugadores y grandes en el sentido de de experiencia y de edad que que él supo por supuesto elegir y poner en el equipo y darle esa forma a ese equipo después bueno fueron pasando jugadores en del 70 del 75 al 80 fueron también cambiando jugadores por supuesto pero siempre de la misma línea que que la River Plate por supuesto Osvaldo te quiero hacer una pregunta si no 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 lo tengo en la memoria estuve en la cancha pero no recuerdo vos jugaste ese partido que perdimos con Independiente con el gol de tiro libre de Pastoriza del Paco si jugué de 4 sobre la hora sobre la hora de 4 el 10 por la huelga si en el arco de fibra exacto en el arco de fibra al corta y te quiero me quiero sacar una duda es verdad que hubo algún entredicho producto de la huelga entre Pastoriza y ustedes porque creo que no 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 el Pato no 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 el Pato no no fue el Pato fue el árbitro de ese partido ah nosotros ganábamos 2 a 1 te acordás ganábamos 2 a 1 jugó Joaquín Martínez me acuerdo yo estaba en la cancha en la vega y Granato Joaquín Martínez y Granato Alfredo Granato hizo el segundo gol exacto exacto y bueno nosotros empezamos a jugar ya ganando 2 a 1 jugábamos jugar River jugar 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 con la pelota y juegan para adelante decía cada uno que agarró juegan para adelante porque el partido este hasta que no lo gane independiente no termina con otras con otras palabras otras palabras también otras palabras que se usaba en ese momento porque había jugadores que que éramos juveniles en su momento y que no podían seguimos jugando en el 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 tiempo de de la huelga se jugó y dijeron los que quieren jugar no River jugaba porque eran los jugadores que estaban jugando en ese momento no no es que tenían que cambiar los jugadores jugamos porque teníamos que jugar claro no pasó la misma situación que en el 75 digamos con cuando jugaron los los amater digamos exacto y yo te digo más te digo más otro que vos me preguntaste que técnicos a mi me dejaban me dejaron cosas para para el futuro para en el futuro eh otro fue el pato a mi el pato cuando yo de al voy yo paso independiente y el pastor dice que dice que yo tenía que ir a me hace comprar para independiente o sea que no había no había nada ni nunca hubo bromas por supuesto pero nunca una una palabra agresiva ni ni de de ser carnero ni nada por el estilo que se usaba tanto en ese momento la palabra que a muchos chicos los 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 tildaron de eso y y no pudieron continuar jugando al fútbol en los equipos que estaban bueno que fue una gran equivocación pero que esa equivocación llegó a ser a tener hoy el el se defiende el jugador profesional tiene en donde defenderse de cualquier eventualidad que pueda ocurrir en su profesión así que eh ese fue otro el pato fue otro de los que me marcó también a mi como 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 técnico después Farone también en su momento de diferentes líneas te das cuenta porque el pato era fútbol eh total y yo y claro y Carmelo era salvante del descenso entonces bueno yo tuve la posibilidad tengo el aprendizaje ese de saber a qué club puedo ir para para salir campeón o para salvarme el descenso eso lo tengo muy muy claro porque si a mi me contrata un club sé si es para salir campeón si o para salir algún descenso por eso tengo eso que que me ha quedado por supuesto he aprendido eso Osvaldo eh se nos termina el programa eh agradecerte por por esta charla futbolera por por este todo esto que has vivido y que seguís viviendo eh agradecerte infinitamente por por estos minutos que te has tomado con con el ángel de River y bueno eh lo mejor y ojalá en algún momento pueda ser también uno de los maestros en River ¿no? este es un deseo también viste como vos decías jugar en la primera de River bueno a mi me hubiese gustado brindarle dejarle algo alguna experiencia de todo lo que de los años que que tengo porque ahora dicen que los grandes ya somos eh viste no saben no están no están modernos no usan los términos que que se usan ahora yo tuve la posibilidad de trabajar con Holland en su momento eh en Independiente y haber ganado las copas que ganan Independiente últimamente y bueno usaba eh alguien usa un un dialecto muy muy especial de todo la la modernización del fútbol de esto de la de las ventanas y de las puertas y de lo que sea cuando hay términos que son muy simples y que son más fáciles de entender pero él me dio una explicación porque yo y disculpame que me vaya un poco del tema eh me dice digo Ariel yo la verdad cuando vos empezás a hablar difícil yo no te entiendo me dice no japonés escuchá yo tengo que hablar así porque lo que hoy es el dialecto que hablan los técnicos ah listo eh voy a agarrar un diccionario y voy a empezar a buscar las palabras difíciles así entiendo cuando vos hablas no yo con vos voy a hablar muy simple bueno estas son las cosas que a uno me deja esto toda esta modernización del fútbol que yo no estoy en contra al contrario pero que uno tiene que ayornarse totalmente pero que yo lo difícil lo fácil lo haga difícil no porque en algún momento no se entiende o hay jugadores que lo entienden eh Osvaldo esto nos da para invitarte en otro momento para seguir charlando de todo esto desde ya muchísimas gracias bueno no gracias a ustedes por supuesto y el agradecimiento también ahí a toda la gente que estuvo en el programa que hace tiempo que no nos vemos pero que siempre yo me acuerdo de de esta gente que está en el fútbol que es realmente de fútbol y por eso uno puede hablar mucho tiempo porque entendemos todo lo que nos decimos o que nos preguntan y podemos responder así que el agradecido soy yo y Dios quiera que sea hasta otro momento hasta otro momento abrazo grande Osvaldo abrazo grande Osvaldo gracias por tu tiempo al contrario gracias a ustedes